... ...nosotros creemos que Murillo en realidad fue el primer reportero social de su época. Esta concepción de la obra de Murillo es la que ha llevado a los sevillanos... ...Laura León y José Antonio Lamadrid... ...a dar vida a 12 cuadros del artista barroco... ...intentando imitar la técnica original y también esa intención social. Y la peculiaridad de este proyecto es que más allá de la parte estética... ...y de la figuración y de la fidelización del cuadro... ...es que los personajes de cada imagen están vinculados a una realidad social... ...a la que nosotros queremos poner luz y que ellos han vivido en sus propias carnes. La vieja con gallina y cesta de huevos de José Antonio y Laura representa la depresión. La protagonista sufre esta patología psicológica y por eso el lugar de una gallina... ...en sus manos porta una tableta de antidepresivos. Otra realidad social propia de nuestro siglo es la de esta inmaculada. Hemos contado con una mujer in vitro que estaba embarazada in vitro... ...y ese momento fue emocionante porque ella puso mucho interés y esfuerzo... ...en la postura que había que tener que era un poco complicada... ...y estaba ya de siete meses y medio. Tras cada una de estas fotografías se esconde un intenso trabajo de maquillaje... ...atrezo, producción y figuración con el objetivo de que la única diferencia... ...entre el cuadro de Murillo y la fotografía de Laura y José Antonio... ...sea el móvil de las bodas de Caná o el dulce industrial de los niños jugando a los dados. Cuando están todos los figurantes y las luces y están ellos disparando... ...es que está viendo el cuadro. Para mí es enriquecedor. La exposición se estrenará en casa. Sevilla será la primera ciudad en acoger la adaptación fotográfica de esa denuncia social... ...que Bartolomé Esteban Murillo tradujo en pinceladas hace ya cuatro siglos.